¡Exigimos el pago de la EPS! En emergencia financiera se declararon las clínicas de Beirupar por el incumplimiento de las empresas promotoras de salud, aseguradoras de SOAT, ADRES y el ente territorial del Cesar en el pago de los servicios prestados. La deuda asciende a un billón de pesos y data desde hace cinco años. Pese a esta situación, las IPS no han dejado de prestarle los servicios a los usuarios, ya que para ellos prima la salud de los pacientes, sobre todo en esta pandemia por el coronavirus. Realmente la situación de salud del país y de Valledupar, no es la excepción ni del Cesar, es compleja con esta pandemia y como pueden ver ustedes con nuestros equipos están todos firmes, trabajando con sus elementos de protección personal, pero la situación se sigue complicando y a la fecha el gobierno aún no se ha manifestado para las IPS privadas en todas las obligaciones que tenemos. Los profesionales de la salud de las clínicas Erasmo, Médico Alta Complejidad del Caribe, Médicos SAS, Clínica del Cesar, Clínica Valledupar, Clínica Buenos Aires, Instituto Cardiovascular del Cesar, Clínica Santo Tomás, Unidad Pediátrica Simón Bolívar y SOET, realizaron un plantón para solicitarle al gobierno nacional la cancelación de estas deudas. Entonces una exigencia de que el gobierno haga cumplir su autoridad con las IPS y con todas las diversas aseguradoras que hay en el país. Y hasta el momento estamos en el mes de mayo, ya después de tres meses de epidemia del COVID en el país y estamos todavía exigiendo que nos paguen lo que ya hemos trabajado. Creo que lo que hoy estamos viviendo en el departamento del Cesar es la realidad. Tuvo que venir a esta situación del COVID-19 para poder desnudar la situación real de la salud del departamento del Cesar. Hoy las entidades son inviables financieramente y yo creo que si no se acomete una medida urgente en el tema del pago de las IPS a las IPS, va a ser imposible atender la pandemia cuando se presente el colapso en las próximas semanas. Es muy importante que las IPS nos paguen el 50% de los radicados. Es importante también que el gobierno nos tenga en cuenta. Es necesario que las ARL también contribuyan con lo pactado, que son los elementos de protección personal, que también nosotros necesitamos para poder atender a toda la población enferma. Sí, nosotros estamos muy preocupados tanto por las clínicas e IPS públicas y privadas y las clínicas que prestamos servicios ambulatorios y hospitalarios, además por los profesionales de la salud, por cuanto no nos está llegando el flujo de recursos suficiente para mantener en operatividad las empresas y darle al recurso humano los elementos necesarios para poder prestar el servicio con calidad, oportunidad y seguridad. Asimismo, indican que las ARL no han suministrado los elementos de seguridad que por ley le corresponde a cada uno de los trabajadores del sector de la salud y esto agudiza la situación por la que atraviesan en medio de la crisis sanitaria. La afectación es global con respecto al pago que reciben las clínicas y específicamente los profesionales y las personas que laboran en todas las áreas sanitarias. Tenemos el inconveniente de que se nos ha ofrecido incentivos económicos para las personas que trabajan, sobre todo que trabajan con esta epidemia, pero en la realidad lo que vemos es que es totalmente diferente. Hay situaciones especiales como las personas que tienen sintomatología y que tienen sospecha de infección por este virus tienen que irse a aislamiento a sus casas y no hay forma que la EPS ni las ARL reconozca ese tiempo. Son cosas que en vez de recibir nosotros esos estímulos estamos teniendo afectación en nuestra economía por esto, pues en consonancia con toda la afectación a nivel nacional. Otra cosa, los especialistas que trabajamos acá, que trabajamos por prestación de servicios, no tenemos claridad de en caso de nosotros afectarnos por esta infección, pago de incapacidades, pago de todo lo que conlleva dejar de laborar por esta situación. Realmente nosotros estamos preocupados porque aquí todo se ha hecho, todo se ha realizado ante una pandemia que aún prima y que aún en el gobierno se hace los ojos sordos, se hace el desentendido ante esta crisis. Por eso hoy nosotros estamos clamando al ente territorial que nos ayuda al diligenciamiento de todas estas cosas que bien se pueden hacer. Los representantes de cada clínica fueron enfáticos en asegurar que a pesar de la deuda billonaria, el pago a los empleados de las clínicas han sido puntual y el plantón lo realizaron para evitar que más adelante la situación empeore. Además exigen al gobierno garantías laborales en medio de la crisis y solicitan al gobierno una pronta solución frente a los abusos permanentes de los prestadores de salud del Departamento del Cesar. A pesar de que nuestras directivas han hecho un esfuerzo enorme por garantizar nuestra protección, nuestra seguridad y la seguridad de los usuarios que debemos atender porque nuestra gran misión es atender la salud. Entonces ese es un objetivo que no podemos dejar de ejercer, pero necesitamos el respaldo porque estos dos meses hemos podido sobrevivir. Lo que viene de aquí en adelante, que es incertidumbre, porque si no tenemos un soporte económico sólido, ¿cómo nuestras directivas pueden responder al sostenimiento de más de 400 familias que son las que se derivan de la empresa? Entonces necesitamos que, por favor, de quienes depende una decisión importante administrativamente, que reconozcan que nosotros también merecemos tener dignidad en nuestros salarios, en nuestra atención, en nuestra protección, porque tenemos familias que dependen del esfuerzo de cada uno de nosotros. No podemos solos, definitivamente. No podemos solos, definitivamente.